En exclusiva, habla Manuel Rosales de su regreso a Venezuela. Yo creo que es tiempo de cambio para Venezuela y de asumir posiciones en conducta. Usted entonces de tal manera, le pregunto, está por regresar a Venezuela. Si hay que jugársela completa y si hay que dar un paso al frente, yo lo voy a dar. Si ese es el esfuerzo, el sacrificio que Manuel Rosales tiene que hacer, claro que lo voy a hacer con mucho gusto. Yo tengo que dar un paso al frente para decirle a la gente, aquí si hay futuro, si hay esperanza, el 6 de diciembre, donde vamos a obtener una clamorosa victoria para iniciar ese cambio que el país requiere. Este viernes a las 7 y 30 de la noche en Centroamérica y 9 en Venezuela.